Esta nueva temporada primavera 2017 presentó una línea de ropa urbana elegante pensada para mujeres desde cualquier edad, con espíritu joven y sexy la marca Propote y también gases especiales la colección Aurora de la gente de Lorena Ramis fuerte los aplausos presentando todo lo mejor porque en la antigua mitología romana existía una diosa que reambulaba triste en la profunda noche y de cuyas lágrimas se originaba el conocido pero ella misma tenía la gracia de transformar esa oscuridad dando un augurio esplendoroso al día que iniciaba su nombre era Aurora su llegada conocida por nosotros como el Amanicer presentando también las mejores marcas que hoy te propone Lorena Ramis Resignificando la Aurora es una Instagram marca presentamos la representación de un momento de nuevas oportunidades cambios que debieron atravesar la oscuridad de la noche para poder ser visibles y majestuosos con la oportunidad de un nuevo andar creamos que es importante poder darnos cuenta durante un proceso de dificultades las capacidades, las capacidades, actitudes internas de cada persona un grupo que puede flosar, fortalecer una nueva oportunidad solo hay que saber verla y estar dispuesto a intentar presentamos la colección Aurora de Lorena Ramis Señoras y señores estamos disfrutando de esta gran temporada de esta colección Aurora de Lorena Ramis con estas paletas de colores que se expone de un azul profundo que va pasando por diferentes tonos y rojos intensos hasta convertirse en naranjas y rosados aplicados mediante cortes y formas moduladas a materiales como crepes de gas a sedas con elestacidad para dibujar contorno de cada silueta te presenta todo lo mejor Lorena Ramis con esta colección Aurora le damos un fuerte aplauso aquí está ella fuerte los aplausos también para su gran diseñadora está aquí en Pasarela con esta colección reinventada con esta colección ¡Suscríbete!